Hola que tal, aquí Bilbao, vamos a probar aquí en Battlefield 1 el último DLC que han metido de Apocalipsis Estamos jugando aquí en el Premium y vamos a probarlo que no sé de cómo va Caporetto, Asarto, Conquista, Captura, Conserva, La Bandera, La Guerra Total, La Guerra en Escarga Lo típico, ¿no? O sea, este modo pinta todo guapo Estamos probándolo con la alteración y no sé, pinta todo guapo la intro Ese carga re ligero Lo visto esto es de brutal, dicen, en los posts y ese sitio, de brutal Ahora tenemos aumento de patrulla Lo visto en infantería y pura y reventarse, mirad, mirad que gráfico Vale, vamos a pillarlo Es que yo que sé, es que me está dando una impresión, no me ha atacado Un poco loca, ¿eh? Mira Dios Es que hay que verlo más, pero yo que sé, es muy brutal Está muy brutal Estoy ardiendo ahí, me recuerda un poco, arde, perdón Estamos en cuesta aquí Ojito, ¿eh? Los cabronas ya me están enchufando Está aquí en pendiente Me gusta poco, la verdad Y con los avianos que te vienen así de cara Bueno, no, nos van a pegar unas palizas Ya os lo he visto, esta partida estaba ya empezada y nos están cascando, ¿eh? Bueno Esta partida está ya finiquitada, pero bueno La siguiente Tenía aquí la misión de apoyo para el apoyo O sea, realizar el abastecimiento Reparar vehículos, conseguir eliminaciones Pues bueno, va Río Sombra, Asalto, Conquista Esto Fue brutal Esta La batalla es más corriente Incluso más que el borde Un té Así carga Disfrutar un poquito del contenido O sea, empezamos con todas las banderas O sea, que tendrán que asaltar ellos Aquí es donde se respone a la peña Dios No, observad, ¿eh? Madre de Dios Protectiles Ojito a los protectiles O sea, yo vine A ver, empiezas con rollo de Garipoli Empiezan con 300 puntos los británicos Ahora nos quitamos del medio Si no, nos quitan Y vamos a trincheras Es brutal Simplemente brutal Madre mía El barri está aquí de las trincheras Tanque viene por ahí Están atacando A, creo Pero que vaya Que... No sé Ahora mismo Me está gustando, ¿eh? ¿Quiere que no necesito Delecéis mucho contacto de infantería? Dios Gas Estoy más pendiente Del paisaje Que de otra cosa, ¿eh? Supongo que sería así Vale Con la trinchera enemiga enfrente Podría salvar, tío Muy brutal, ¿eh? Es que, fíjense Que apocalíptico Que rollo apocalíptico Que no pase En los británicos Mirad las buses Hay un mochote Por si acaso Viniera alguien Por este lado Gas Creo que lo tengo aquí encima, ¿eh? Que pasada, tío Vamos a marcar aquí gente Con las binoculares Y de paso Y de paso Me haga una misión Ya vienen, ¿eh? Y un modo de frente Aquí también Tiene que estar muy guapo No está paranoia Madre de Dios No te he pegado de cadera Marcamos Necesito avistamientos Te digo aquí Esta trinchera Para dejar pasar a la gente Vale Ojito ahí, ¿eh? Que están ahí un montón Apasca con el humo Vale Que por culo Vale Vale Joder El tanquecico De la huevo, ¿eh? Como no me muevo Me ensufa Tengo que ir Tirando Posta Ahí Cartuche Virgen Que no me acabas de ver Detallero Que no me acabas de ver Tiro el dedo Y me cago Con los muertos Voy a tirar un poquito Que ahí Porque se está colando La gente Y no moráis Y no moráis Hmm Dos televiarios me quedan aquí Se ha puesto el colega medio Y me cago en los muertos Ya os digo Se me está dando buena impresión Y no sé Espero que esté gustando también Modo Atacar también Tiene que estar guapo Me voy a mover Que me van a quitar del tabaco Tío Vale Fuera Oito Me ha pillado El médico No sale del cedro Automático Todas las médicas Jugamos lo mismo Cuando se juega de médico Ir Vamos por la mitad Y llevamos ventaja Ya Y al final me ha matado El colega Me ha matado Hay pocos vehículos Los atacantes Son los únicos que tienen vehículos Creo A no sé Que en estas posiciones hayas Del momento no tenemos Y del puente No pasamos Esto tiene que ser Muy agresivo Atacando Si no Se estanca aquí la cosa Ya es Interna trinchera No solo un pija Pero que Aquí se llevan sus tiritas Han entrado Creo Un puto tanque Ahí A trinchera Vamos aquí Hacer la de la trinchera El máximo Ya está No me ha pagado Pero muy guapo Pero muy guapo Voy a ponerme No Me lo dejo como está Me he parado de esta posición Vale Vale Ya está Aquí me quedo Vaya Vaya Hombre Cago en la hostia Puta madre Tío ¿El medicaco viene o no viene? Se lo han cargado Mi medicaco Voy a tirar Unas bengalillas Para marcar No sé por dónde viene Vale Madre mía Como cruce Vaya Que yo lo veo Que también Hay mucha inversión Ahora atacamos Luego no ataca Vale Vale Quita del medio Arriba Vale Vamos a ir a probar Si mi capitán No me marca Pues Vamos por culo Ahora habrá como una soma Si puedo marcar gente Que necesito marcar Para conseguir objetivos Se responde a alguno Porque he visto Lo he visto No responde a mi Dios Puto tanque Vamos por bravo Dios Tío la niebla Espectosa Hostia nos están pillando objetivos No sé qué coño hace la gente Me han enchufado Míralo Esto está allá del medio Hombre Dar por culo Hijo de puta Digo ¿De dónde coño viene a los cerdos? Hay que recuperar Esa tipo ya Hemos tomado Hemos tomado el objetivo Bravo Yo creo que ¿Por qué? Corta generada Desactivada Para Sarton Con Quito Vaya Hombre ¿Qué pillace? Que se nos han colado No sé qué ha pasado Las líneas se han roto Y se han colado Hemos perdido El objetivo Al cual Tenés cuidado Que está la yerba Harta Uff Si me puedo llevar Una puntilla Vale Vamos a pillar ahora D Me recuerda también Pocas noches de nivel Me recuerda Este mapa también Así en los apocalípticos Porque vaya Muy currado Este es el último DLC Por desgracia No sé qué más contenido Van a notar Nos hemos calentado Bien Nos han matado ya Que está raro Pocas Puf Dios Vamos a recargar Va a estar recargadito Aquí es Vamos A los realistas Hay quien meta una granada Se hace Como un sañón Aquí la puta guerra De trinchar Es más específica Imposible Que no me deja Desplegarme Aquí Mi colega Vamos Lo pilla F Y no lo pillamos Pilla la colina 21 ¿Me dejarás ahora? Ahí está Está topeado Tío Esto Madre de Dios Hoy hay que entrar Con 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 Asarto Vamos a entrar Con un arma Que a mí me gusta Se llama Modelo Cazador Modelo 10 Cazador Ahora La gente Solo tiene que marcar Tío Y para dentro Tiramos Granadas Oh Mierda Tengo esto Lo tomamos Dame Dame munición En pleno Más de posto Así Hay que tener Más habilidad Con ella Pero es muy bueno También Para estas situaciones De las que más daño Mete Hay que pillar Charlie Ay Qué mala suerte Médico No hay médico Ahora esta partida La vamos a ganar Vamos ahí Que está más cerca Vamos para ahí Este puto apocalíptico Es la ciudad Derson Que reventa Que reventa No lo tomes No lo tomes No lo tomas No lo tomas No lo tomas No lo tomas Vamos a por C, tengo ganas de D, oye, me está quitando D, este DLC me está gustando más que es de Tundentites, aunque no está bien pero ahora mismo lo que llevo, me he molado bastante Me hace un mal al tanque por pesado Si no me mato, si viene y me cura algún colega Estamos caña, eh, se me ha ido el tiro Vale, fuera Tiramos mierda Que pudimos tirarla Vale, y si cae alguno, pues eso nos llevamos Objeto, nos curamos Dios, que se han bombado en la boca Médicos Vale, fuera Vamos Demasiado Vale, la partida es nuestra Ahí está Caporetto, vamos a probar este mapa Es Paschendal Paschendal Caporetto no es mucho, es lo del principio Pero bueno, pero bueno Te voy a asegurar Amén Gracias por ver el video.